Una vez se te embala, pichada. Hombre, yo a ti nunca te he molestado en nada, ¿no? Yo te he dicho a ti guapo... No, me ha tirado a usted, lo que pasa es que yo no he querido. Guay, fly, guay, fly, fly. Con el debido respeto quiero rendirle homenaje al que sí, que siento una leyenda viva en carnaval, en carnaval. ¡No! A la voz del cuartetero, por excelencia, que tiene el falla. A la voz del cuartetero, que por la niña, dicen que anda. Quiero que vuelva, quiero que vuelva su arte y su gracia por los rincones del teatro falla. El momento que no agarre y pon nada, después de colgar la ropa ya, ¿no? La gracia tiene que ser tuya. El profesor es exigente, pero no tiene memoria. No estáis árboles, loco. Adiós. Gracias, vino, gambita, ostillones, erizo y... Más o Talentos del Trabajo. ¡No, no, no!